A través de redes sociales, la conocida reina de los niños, Tatiana, preocupó a sus fanáticos al dar a conocer que la habían internado en un hospital. La cantante tuvo un fuerte malestar estomacal. Después de que comió algo que le cayó muy mal, a través de su cuenta de Instagram, Tatiana narró que ella voló de la Ciudad de México a Ciudad Juárez para dar un show, así como acostumbra. En el trayecto, ella pidió un sándwich. Sin embargo, ella comenzó a sentirse muy, muy mal durante las dos horas del viaje. Prácticamente podemos decir que Tatiana se la pasó en el baño. En cuanto el avión aterrizó, una ambulancia tuvo que ir por ella y la tuvieron que trasladar al hospital para que la pudieran atender. En su cuenta oficial de Instagram, Tatiana escribió. Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve. Comí un sándwich de camino al aeropuerto a Ciudad de México. Todo el vuelo de dos horas estuve con diarrea y vómito. Llegué con infección intestinal severa y aterrizando en Ciudad Juárez, me llevaron al hospital. Estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso. Tras estar internada, Tatiana tuvo la oportunidad de estar unas horas más para poder recuperarse. Como toda una profesional, ella de todas maneras fue a la presentación, que ya tenía programada en la ciudad fronteriza. Por último, Tatiana afirmó que ella ya se siente mucho mejor. En esta misma publicación, ella agregó. Ya nos vamos al hotel a descansar y dieta blanda. A las 8 pm es mi show de aquí. Tuve excelentes atenciones en el hospital de acá. Me cuidaron muy bien. Ya estoy bien. Por último, Tatiana escribió que al final de cuentas todo valía la pena. Que todo se olvidaba cuando ella ya estaba arriba del escenario. Cuando podía ver a todo su público cantar y bailar junto con ella. Disfrutando al máximo su show. Sin duda alguna, Tatiana es una de las personalidades de la televisión más queridas por generaciones y generaciones. Literalmente, yo crecí viéndola. Pobrecita de mi mamá porque todo el tiempo me tenía que aguantar cantando. La canción El patio de mi casa. Y esto es precisamente lo que hace el personaje de Tatiana. Nosotros la vemos perfecta, espectacular, cantando y bailando con toda la energía del mundo. Pero no conocemos qué es lo que hay detrás. Las personas que la pudieron disfrutar en ese show. Te aseguro que ni siquiera les pasaba por la mente que unas horas antes ella estuvo en el hospital. Lo cierto es que la vida de las celebridades no es nada fácil. Inmediatamente, Tatiana recibió miles y miles de mensajes de sus seguidores y colaboradores del medio. Ellos no tardaron en mostrarle su apoyo. Deseándole que ojalá se sintiera mejor a la brevedad. Omar Chaparro y Marco Antonio Regil fueron de las personalidades que primero le escribieron a la cantante. Asimismo, pudimos ver mensajes de Raquel Vigorra, Adrián Uribe, Poncho de Nigris e incluso Misada Musamed. Toda la caja de comentarios de la publicación de Tatiana estaba repleta de buenas vibras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.